...cambia radicalmente. Bueno, va a haber una app donde vas a poder pagar en ciertas zonas de ciudad el estacionamiento medido. Escucha. Este es un sistema que se va a aplicar en la ciudad de Mendoza, en las calles Aristides, desde Belgrano hasta Bolón-Zulmer, Juan B. Justo, de Belgrano a Bolón-Zulmer, y Belgrano desde Juan B. Justo, Las Heras, hasta Pedro Molina, y Sarmiento desde Belgrano a 25 de Mayo. El horario va a ser de lunes a jueves, de 8 a 0 horas, y jueves, viernes y sábado, de 8 a 2. Es una plataforma digital que se va a poder descargar a través de las distintas Play Store, App Store, o también usarlo en los mismos navegadores. El usuario va a poder experimentar durante el 1 de diciembre, cuatro meses, en lo que se va a ir realizando esa prueba, y nosotros vamos a ir auditando y controlando su uso con este sistema nuevo. Los tarjeteros que estaban ahí han sido reubicados en otra zona donde había mayor demanda, y ahora está la Secretaría de Seguridad Ciudadano haciendo el control de tránsito y de preventores. Lo que hace el usuario es, una vez que estacione, directamente puede cargar los créditos a través de la aplicación. Ese crédito, que te vuelvo a repetir, va a ser gratuito a partir del 1 de diciembre durante cuatro meses. Y, a su vez, también en los diferentes puntos de venta, que son puntos de venta adheridos oficiales del municipio. Bien, que eso van a ser turistas o gente que no quiere pagar a través de, bancarizado a través de la plataforma, van a poder ir a hacer el pago en efectivo en estos puntos de venta adheridos. Bien, que eso va a ser turistas.